empiece a funcionar hoy, si es posible, siendo optimistas, el acabús, porque no hay transporte público, pero vea usted el tamaño de la destrucción. No hay edificios que hayan quedado, pues, bien, por decirlo de alguna manera, las calles cerradas y esto que parecería sacado, vamos a ser sinceros, de una película de Hollywood o, no sé, Haití, las imágenes que nos han llegado. Los locatarios de estas zonas céntricas han colocado también mensajes de vigilancia 24 horas para que aquellos que le apuestan a la rapiña se la piensen varias veces, pero así está. La gente de Acapulco, en las calles, en donde pueden y como pueden, pero lo que intento con estas imágenes es mostrarle que eso, lo que decía al principio, que la reconstrucción no será para nada fácil, no será. A ver si me puede ayudar con ese video, creo que se quedó grabado al revés, mi querido David, a ver si lo puede voltear. Ándale, gracias. Y ahí están, lo mismo perdieron los refrigeradores, que las sillas, que las mesas, que la ropa, que ha quedado llena de lodo en diferentes partes, en donde le decía, fuimos el primer medio de comunicación en llegar a estas zonas, a estas zonas más pobres. Miren cómo se cayó todo. En negocios y en las vialidades ve uno por todos lados los señalamientos en el piso y bueno, pues ese es el recorrido que hemos hecho para ustedes, para llevarles con claridad o al menos ayudar a entender la dureza del paso del huracán Otis. Vea cómo quedó todo destruido en estas zonas. Lo veíamos desde el paso desnivel y los negocios en el piso, así quedaron destruidos. Estos son recorridos que hicimos para mostrarles a ustedes, ya desde acá, desde la Ciudad de México, porque insisto, no hay ni internet ni teléfono, al menos hasta ayer por la noche que nosotros hicimos el paso, el camino de regreso, no había ni internet ni teléfono todavía en Acapulco. Las cosas mejoran un poco ya en Chilpancingo, que serán 120 kilómetros más o menos del puerto de Acapulco, pero cómo no entender por qué la ayuda no llega, así como la quisieran ver esos que desde la Ciudad de México están informando desde la comodidad de sus estudios, porque es una devastación impresionante. Yo insisto, yo me quedé sorprendido, gratamente sorprendido, por ver tantas cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad intentando restablecer a la brevedad el servicio eléctrico. Se ha restablecido 50, 60 por ciento. Mire, los trabajadores del Bienestar, por eso tomé estas imágenes en carretera, como también van llegando a la zona de Acapulco, son trabajadores de la Secretaría del Bienestar que llegan en camionetas como pueden y para los que se preguntan dónde están los camiones de Pemex para transportar el combustible, ahí están también llegando porque hay que decirlo, las filas, la cola es larga en las estaciones de gasolina que no fueron saqueadas o que no quedaron destruidas, porque sí, hay que decir, hubo saqueo también en algunas estaciones de gasolina de Pemex y muchas de ellas, la gran mayoría están resguardadas, bueno, debería decir, están resguardadas, no la mayoría, están resguardadas por precisamente miembros de la Guardia Nacional, de la Marina y del Ejército Mexicano. Bueno, seguimos revisando las imágenes que hemos captado para ustedes, aquí están el levantamiento de postes por parte de gente de la Comisión Federal de Electricidad y déjenme saludar mientras...